La canción que hemos cantado a todos juntos, empezamos a cantar canciones individuales y como no soy el último, porque apresenta a la primera verga de la ticha, una persona muy pequeñita, pero que tiene un bozarrón increíble. ¡Nahira! Ahora voy a cantar dos canciones, la primera es de Fronza, que se llama La Bola con Sontes, y la garantiza, que es la canción de Soler. En la letra, en la letra, trata de la vida de muchas personas que queremos mucho y que por eso nos vamos a mostrar el camino que tenemos, entonces cuando la perdemos y cuando la ayudamos, y también te podría cantar otra canción que te va a golpe, que se llama El Deremino, y que trata de que un milagre viene a nuestro país, y claro, pues nosotros tratamos como que no hay nada y que no hay que hacer el trabajo, y las amigas porque te van a dar al menos para ver el camino y que nos vamos a dar a la letra y que nos vamos a dar a la letra y que nos vamos a dar a la letra. ¡Gracias! 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 Si tú tienes una parte de ti Te vienes a hablar de ti, que te gusta que te gusta Para que te guste, para que te guste, para que te guste Y te guste, para que te guste, para que te guste Solo puedes te dar cuenta, de cuantas cosas hay que soplar Hoy en la vida, mis besos de Dios, por última vez no estoy allí Hoy en la vida, palabras de amor, no tienes que salir, no tienes que pedir Cuantas sentidos, cuantas sentidos, cuantas sentidos, cuantas sentidos Hoy en la vida, mis besos de Dios, por última vez no estoy allí Hoy en la vida, palabras de amor, no tienes que pedir Cuantas sentidos, cuantas sentidos, cuantas sentidos, cuantas sentidos Cuantas sentidos, cuantas sentidos, cuantas sentidos, cuantas sentidos Hoy en la vida, mis besos de Dios, cuantas sentidos Hoy en la vida, mis besos de Dios, cuantas sentidos Cuantas sentidos, cuantas sentidos Hoy en la vida, mis besos de Dios, cuantas sentidos, cuantas sentidos Hoy en la vida, mis besos de Dios, cuantas sentidos Hoy en la vida, mis besos de Dios, cuantas sentidos Hoy en la vida, mis besos de Dios, cuantas sentidos en la calle duele mi voz siento si yo no entieras que yo soy más de más y como el mundo así viviendo tus zapatos olvidaron que no me das tan flore de tus manos con mi cadera que tengo de frontera una canción la betereda tocar en querer aprender mi esposa pero el poco va a cerrar escóAmato y acerchándome por tu mismo tu esclavos siga la derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!